Tantas veces la hice mía, bebé su amor fue solo para mí Se han llevado mis caricias, toda ilusión, mis ganas de vivir Fue su cuerpo mi coerida, su risa mi alegría, su alma mi salvación Fue su entrega mi delirio, su vientre mi camino, su piel mi adoración Tal vez la encuentre alguna vez, bajo el cielo junto al mar Será la estrella que se fue, para no volver jamás Tal vez la tuve que perder, para así poder soñar Con el pasado en que la amé, y que nunca morirá Y que nunca morirá Música Hoy la noche está vacía, por un adiós, quizás de soledad Me dejó su despedida, que mi balcón parece suspirar Tras la sombra miro al cielo, que llora mi silencio ¿Por qué no volverá? Luna dile que te quiero, que sin su amor me muero Dime donde estará, tal vez la encuentre alguna vez Bajo el cielo junto al mar Será la estrella que se fue, para no volver jamás Tal vez la tuve que perder, para así poder soñar Con el pasado en que amé, y que nunca morirá Y que nunca morirá De la que me traí, para no volveré a mi silencio ¿Por qué no volverá, tal vez la tuve que perder, para no volveré a mi silencio? Música Gracias por ver el video.